Queridos amigos del ático, los topos infiltrados en el palacio de la zarzuela, teniendo en cuenta que el complejo de zarzuela engloba la sede de la jefatura del estado y a medio kilómetro la residencia oficial de los reyes de España o familia real, que incluye a los reyes y a las infantas, Eleonor y Sofía, no son algo nuevo. Me refiero a los topos. Al menos de topos se hablaba ya en la etapa de los reyes Felipe VI y Leticia cuando eran todavía príncipes de Asturias y en 2010 la entonces princesa Leticia Ortiz de Borbón estaba en plena espiral de descrédito en el seno de su propia familia política. Tenía un frente claramente abierto con su suegro que le mandaba callar porque Leticia se apoderaba de conversaciones delicadas y se imponía sobre las opiniones de los demás en la reunión de turno. Su relación con los duques de Palma entonces era un tormento, con la infanta Elena era un vacío existencial y las amistades del rey y primos de una y otra parte de la familia del rey le parecían a la princesa un espanto de snobs que ocupaban puestos por ser quienes eran y que estaban todo el rato viviendo el dolce farniente de la realeza como las vacaciones eternas que parecen estar viviendo visto desde afuera y Leticia, queridos amigos, estaba bastante afuera a pesar de ser la futura reina en realidad porque se tuvo que aislar y meterse en su burbuja para sobrevivir y ella tenía que esperar a que llegase el momento de tener potestad o poder para eliminar personal y hacerse con su propio staff de confianza porque con Juan Carlos como jefe de la Casa Real la esposa de Felipe, futuro rey de España, no tenía nada que hacer. Y fue en ese 2010 que se habló de un topo, de una manada de topos que previo pago de su importe filtraban a los medios las andanzas privadas de la pareja tanto juntos como por separado. Fue la famosa pillada, que no lo fue sino una labor topolina, digámoslo así, de la ex novia de Felipe Isabel Sartorius y la entonces princesa Leticia sentadas en una terraza en actitud de qué civilizadas somos y qué cosas nos contamos o similar. Y se supone que Leticia trepó por las paredes con el globo que se pilló cuando le contaron que estaba en portada, cuando era una quedada de incógnito. Pero ella siempre que yo, queridos amigos, sin equivocarse, que los topos eran cosa de Juan Carlos y de los cortesanos de la órbita de su suegro. Por eso se encontraba a merced de gente leal a su suegro que la espiaban en contra de su imagen y posiblemente en contra de su propio matrimonio. El caso es que lo primero que hizo la reina en 2014 fue eliminar de Zarzuela la parte adscrita al príncipe de Asturias y a ella desde que entró a la familia Borbón y contratar a un equipo nuevo bajo condiciones tan estrictas que se ha llegado a saber precisamente esto, que estaban presionados bajo contrato por la reina Leticia que no se fiaba absolutamente de nadie. Y así sigue la cosa. Nada trasciende, nada se filtra. Y no es que su personal sea precisamente de confianza, sino que están tan presionados por la reina que temen perder sus empleos si algo como, por ejemplo, el paradero en Estados Unidos de las infantas, que deben estar a punto de llegar si no están en España ya, se llega a publicar. Luego, los topos en Zarzuela puede que no existan, pero los torpedos dirigidos al monarca están manejados desde otro ángulo quizá y con otras estrategias, como por ejemplo, y esto es algo puramente personal, pero lo mantengo desde que ocurrió, el montaje que le prepararon a su majestad la reina el 3 de abril, en la Catedral de Palma. Cuando eran todavía príncipes de Asturias y en 2010 la entonces princesa Leticia Ortiz de Borbón estaba en plena espiral de descrédito en el seno de su propia familia política. Tenía un frente claramente abierto con su suegro, que le mandaba callar porque Leticia se apoderaba de conversaciones delicadas y se imponía sobre las opiniones de los demás en la reunión de turno. Su relación con los duques de Palma entonces era un tormento, con la infanta Elena era un vacío existencial, y las amistades del rey y primos de una y otra parte de la familia del rey le parecían a la princesa un espanto de snobs que ocupaban puestos. Luego de su importe filtraban a los medios las andanzas privadas de la pareja, tanto juntos como por separado. Fue la famosa pillada, que no lo fue sino una labor topolina, digámoslo así, de la exnovia de Felipe Isabel Sartorius y la entonces princesa Leticia, sentadas en una terraza en actitud de qué civilizadas somos y qué cosas nos contamos, o similar. Y se supone que Leticia trepó por las paredes con el globo que se pilló cuando le contaron que estaba en portada, cuando era una quedada de incógnito. Pero ella siempre que yo, queridos amigos, sin equivocarse, que los topos eran cosa de Juan Carlos y de los cortesanos de la órbita de su suegro. Por eso se encontraba a merced de gente leal a su suegro que la espiaban en contra de su imagen y posiblemente en contra de su propio matrimonio. El caso es que lo primero que hizo la reina en 2014 fue eliminar de Zarzuela la parte adscrita al príncipe de Asturias y a ella desde que entró a la familia Borbón y contratar a un equipo nuevo bajo condiciones tan estrictas que se ha llegado a saber precisamente esto, que estaban presionados bajo contrato por la reina Leticia que no se fiaba absolutamente de nadie. Y así sigue la cosa, nada trasciende, nada se filtra. Y no es que su personal sea precisamente de confianza, sino que están tan presionados por la reina que temen perder sus empleos si algo como, por ejemplo, queridos amigos del ático, los topos infiltrados en el palacio de la Zarzuela, teniendo en cuenta que el complejo de Zarzuela engloba la sede de la jefatura del estado y a medio kilómetro la residencia oficial de los reyes de España o familia real, que incluye a los reyes y a las infantas Eleonor y Sofía, no son algo nuevo. Me refiero a los topos. Al menos de topos se hablaba ya en la etapa de los reyes Felipe VI y Letiz por ser quienes eran y que estaban todo el rato viviendo el dolce farniente de la realeza como las vacaciones eternas que parecen estar viviendo visto desde afuera. Y Letizia, queridos amigos, estaba bastante afuera, a pesar de ser la futura reina en realidad. Porque se tuvo que aislar y meterse en su burbuja para sobrevivir. Y ella tenía que esperar a que llegase el momento de tener potestad o poder para eliminar personal y hacerse con su propio staff de confianza. Porque con Juan Carlos como jefe de la Casa Real, la esposa de Felipe, futuro rey de España, no tenía nada que hacer. Y fue en ese 2010 que se habló de un topo, de una manada de topos que previo...